Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bragado, desde hace muchos años, espera poder contar con una avenida de circunvalación. La Administración Municipal del Intendente Vicente Gatica, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo del Ingeniero Fabio Bolini, tomó como una prioridad avanzar en este sentido. Así lo entendió también el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y hoy vemos materializado un nuevo tramo de esta circunvalación, aquí, en la calle Sarmiento. Esta obra se complementa con un nuevo tramo de calle Combate de San Lorenzo, entre Rivadavia y Remedios de Escalada, y Combate de San Lorenzo entre Sarmiento y Moreno, ya terminados el año pasado. Hoy nos encontramos aquí para oficialmente inaugurar las obras de la licitación pública número 2 de 2016, que se abrió el 30 de junio, y que incluye Sarmiento entre Combate de San Lorenzo y Entre Ríos. Tenía un presupuesto oficial de 14.652.680 pesos, con un plazo de ejecución de 6 meses. Se realizó el entubamiento de 450 metros de desagüe pluvial, con cañerías de 1 metro de diámetro, movimiento de suelos de más de 11.000 metros cuadrados, y la pavimentación de hormigón armado de 18 centímetros de espesor, con cordón integrado, en 10.407 metros cuadrados. La obra fue adjudicada a la firma Bruno Construcciones Sociedad Anónima, por un monto de 13.988.829 pesos, y fue realizada en menos de 4 meses. Contamos en Bragado con la presencia del Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el señor Joaquín de la Torre. También le damos la bienvenida al Secretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, señor Lisandro Perotti. Nos acompaña en esta oportunidad, como siempre, también el Diputado Nacional, Pablo Torello. Y agradecemos que haya venido a Bragado también en esta oportunidad, el Senador Provincial, Gustavo de Pietro. También recibimos a la señora Silvina Bacareza, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Nos acompaña además el señor Tomás Salomone, representante del Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Municipales. Gracias por acompañarnos también, Eduardo Lali Gatica, Diputado Provincial, mandato cumplido. Y por supuesto, se encuentran presentes autoridades municipales, encabezadas por el señor Intendente Vicente Gatica, autoridades del Consejo Deliberante, encabezadas por el doctor Aldo Expósito, consejeras escolares, representantes de diferentes organismos públicos, empresarios y vecinos. Primeramente, el Intendente Municipal, Vicente Gatica, firmará con el señor Juan Carlos Bruno, el acta de recepción provisoria de la obra. Ministro de la Comunidad, Vicente Gatica, Ministros, autoridades, vecinos, cada vez que un intendente inaugura una obra pública, siento que está cancelando una deuda, porque todos aquellos que formamos parte de la actividad política y de la militancia política, y cuando aspiramos a cargos públicos, siempre tenemos la ilusión y el camino marcado para generar obras que le mejoren la vida a los vecinos, y a nosotros mismos, ¿por qué no? Esta obra en particular tiene una historia que habla de la consecuencia de los gobiernos generando este deseo de crecer y de progresar. Varios intendentes hicieron esta avenida de Circunvalación, y cuando en el mes de enero, una vez que asumimos nuestra función como intendente y como equipo de gobierno, fuimos con el ingeniero Bolinia, quien entonces era el ministro de Infraestructura, Edgardo Sensó, y fuimos con la premisa absoluta de darle prioridad y el inicio de una solución a este tramo, debido a que nosotros teníamos unos problemas gravísimos para sacar el tránsito pesado, y por supuesto estábamos todo el tiempo teniendo cuestiones con el transporte pesado, justamente porque no teníamos la posibilidad de generarles las condiciones que se requieren para poder sacar la producción. Y en ese instante logramos con el Fondo de Infraestructura lograr cuatro obras. Una obra era esta, otra obra es pavimento en el barrio Santa Marta que se está llevando adelante, otra obra es la terminación de la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos, que es una obra que empezó en la gestión del ex Intendente San Pedro, y del Polideportivo Municipal, que es una obra que quedó pendiente del gobierno del Intendente Costa. Y cuando llegamos allí, vimos esa predisposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de la necesidad de los intendentes de generarle a su propia gente las obras de infraestructura que se necesitan. Fue el empuje que necesitábamos para poder llevar adelante esta obra, y se hizo como nosotros siempre soñamos y expresamos aún en la campaña, que las obras debían ser prolijas, planificadas, transparentes, y así fue que se hizo esta licitación, como se decía recién, y esa obra, como tantas otras que nosotros tenemos para inaugurar en el transcurso de este año, fue una empresa absolutamente seria, responsable, que llevó adelante esta obra y que la dejó en estas condiciones que ustedes la ven hoy. Quiero ser breve, porque hace calor, y porque quiero escuchar al ministro. Corresponde que hagamos algunos reconocimientos, porque cuando uno llega al gobierno lo que intenta siempre es armar un equipo, y ese equipo, en este caso, liderado por el ingeniero Bolínez, que por fin pudo irse de vacaciones, y no está hoy, quien merece de todos nosotros, y de mí en particular, el agradecimiento, muy especial, para él, para el equipo, pero también a muchos de los funcionarios que están aquí presentes, que forman parte de todo ese proceso que requiere una obra, que es el llamado a licitación, los pagos de los mismos, las autorizaciones de los concejales, porque esto también tiene que tener autorización del Consejo Deliberante, así que, todo el equipo se puso en marcha, y la verdad, que con mucho orgullo digo hoy, que esta obra termina casi 50 días antes de lo que el pliego decía, y eso habla a las claras de lo acertado que se estuvo cuando se otorgó esta licitación. Así que, del mismo modo, que agradezco a todo el equipo de la municipalidad, quiero agradecer también, y reconocerle, a quien ha sido nuestro representante técnico de la obra, que es el ingeniero Gian Santi, que no sé si está aquí presente, pero que ha sido también a quien yo le agradezco infinitamente. Ministro, usted ha sido Intendente, un gran Intendente, y usted va a entender mi última reflexión. A esta hora le faltan casi 4 kilómetros para que salga a la ruta 46 y a la ruta 5. ¿Cómo no podemos soñar los bragadenses? Si el día martes, a este ministro y al ministro de Salud Pública de la provincia, le pedí una ambulancia y está acá, ¿cómo no podemos soñar que podemos terminar la obra que nos hace falta, que no pedimos que nos la estén todas, que nos ayuden, porque nosotros también hacemos los ahorros suficientes para poder terminar esta obra que va a ser la solución definitiva para la producción y el transporte en bragado? Muchísimas gracias.